Hola, mi nombre es Valeria Almeida, soy directora de la maestría en agroindustria, mención calidad y seguridad alimentaria. Te quiero invitar que seas parte de nuestra maestría para de esa manera nosotros poderte apoyar en todos los emprendimientos agroindustriales que tengas, asegurando la calidad y la inocuidad alimentaria. Además, en estos tiempos difíciles que es la crisis sanitaria, es la mejor oportunidad para sacar la mejor parte de nosotros. Por eso te quiero invitar que seas parte de nuestra comunidad universitaria, que somos gente que ama lo que hace.